A comer Ah pero me lo vais a decir Tu me mandaste a decir en un papelito blanco Tu me mandaste a decir en un papelito blanco Como quieres que te quiera Tu en el pueblo yo en el campo Como quieres que te quiera Tu en el pueblo yo en el campo También me decía el papel Que tenías a quien querer También me decía el papel Que tienes a quien querer Y en eso estamos iguales Si tu tienes yo también Y en eso estamos iguales Si tu tienes yo también Y para que tu comprendas Que no extraño tu cariño Hoy me siento tan feliz Que ahora canto como un niño Y para que tu comprendas Que no extraño tu cariño Hoy me siento tan feliz Que ahora canto como un niño Tú me mandaste a decir Que ya tu no me querías Tú me mandaste a decir Que ya tu no me querías Y en vez de darme tristeza Lo que me dio fue alegría Y en vez de darme tristeza Lo que me dio fue alegría De tus desprecios me río De ti no tengo cuidado De tus desprecios me río De ti no tengo cuidado Porque amor es como el tuyo Porque amor es como el tuyo A mi nunca me han faltado Porque amor es como el tuyo A mi nunca me han faltado Y para que tu comprendas Que no extraño tu cariño Hoy me siento tan feliz Que ahora canto como un niño Y para que tu comprendas Que no extraño tu cariño Hoy me siento tan feliz Que ahora canto como un niño Bueno, 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 bueno Vamos a Vaya, vay, 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 vay Alumbra luna bendita con tu luz maravillosa Alumbra luna bendita con tu luz maravillosa Esta cumbia tan bonita, esta cumbia deliciosa Esta cumbia tan bonita, esta cumbia deliciosa Derrama tu luz radiante sobre este ruedo que gira Derrama tu luz radiante sobre este ruedo que gira Con este hermano rutilante donde las penas se olvidan Con este hermano rutilante donde las penas se olvidan Alumbra luna y alumbra luna esta cumbia colombiana Alumbra luna y alumbra luna esta cumbia colombiana Alumbra luna bendita con tu luz maravillosa Alumbra luna bendita con tu luz maravillosa Esta cumbia tan bonita, esta cumbia deliciosa Esta cumbia tan bonita, esta cumbia deliciosa Derrama tu luz radiante sobre este ruedo que gira Derrama tu luz radiante sobre este ruedo que gira Con este hermano rutilante donde las penas se olvidan Con este hermano rutilante donde las penas se olvidan Alumbra luna y alumbra luna esta cumbia colombiana Alumbra luna y alumbra luna esta cumbia colombiana Con este hermano rutilante junto con tu luz maraville ¡Amistadlo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!